www.magazincnc.com Allí nos pueden seguir también en www.magazincnc.com Ya Luchito les va a regalar más adelante por acá abajo la dirección, www.magazincnc.com Les habíamos anunciado ayer la presencia hoy del señor alcalde, el ingeniero Luis Eduardo Grijalva, quien ya nos acompaña aquí en nuestro estudio, con quien vamos a dialogar en la mañana de hoy sobre muchos temas, temas referentes a todo el trabajo que se viene haciendo desde la administración municipal, desde su administración y todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días en Santander de Quilichao. Alcalde, buenos días, bienvenido al magazine CNC, después de su periplo por el continente europeo. Buenos días Ezequiel, buenos días a todos los televidentes de CNC, me alegra que puedan en este momento escucharnos, atendernos para darles a conocer algunas informaciones que consideramos pertinentes para toda la comunidad de Santander de Quilichao. Bueno, alcalde, yo quiero empezar hoy, vamos a dejar para más adelante un poquito el tema del viaje a Europa porque mucho se ha dicho sobre el tema del viaje a Europa, pero usted nos va a contar más adelante sobre ese tema. Yo quiero iniciar con el proyecto Bandera de su Administración. El proyecto Bandera de su Administración son las viviendas para Santander de Quilichao. Se ha comprometido con 2.000, 1.500, 2.000 viviendas para los quilichagüeños más pobres del municipio. ¿Cómo van estos proyectos de vivienda, alcalde? Vimos que recientemente vino el Ministro Vargas Lleras y, hombre, muy rápido se gestionó, alcalde, los dineros para la construcción del acueducto y alcantarillado de Alto de San Luis. Va muy avanzado el tema también de las casas gratis que va a entregar el Gobierno Nacional y al parecer creo que le han prometido más viviendas de esas para Santander, alcalde. A ver, Ezequiel, gracias y vamos de una vez al grano que es lo que le interesa a la comunidad. Nosotros, dentro del plan de desarrollo que construimos con la gente y en nuestro programa de gobierno, uno de nuestros seres fundamentales es el tema de vivienda e interés social. En el plan de desarrollo quedó que debíamos entregar en el cuatremio 2.000 soluciones de vivienda. Dentro de eso está el proyecto de la Samaria, que son las 500 viviendas para la gente que trabaja en empresas, que inicialmente fue en compañía con la Caja de Compensación con Facauca y luego, por diferentes circunstancias, se cogió para otro lado, pero el proyecto está andando. Prontamente se van a empezar las primeras viviendas. Ahí son 500. El presidente de la República, a la cabeza del ministro de Vivienda, nos ayudó con las 300 viviendas gratis, que son esencialmente la mitad para desplazados, 30% para afectados de ola invernal y 20% para la gente de Red Unidos. Esto es priorizando a la gente más pobre y humilde de nuestro municipio. Llevamos 800. Estas 300 casas deben empezarse ahorita en el mes de mayo. Se está en el proceso de licencia de construcción, de la expedición de licencia de construcción por parte del municipio y hemos estado en contacto con los constructores. Dentro del tema de vivienda también están los altos de San Luis, que fue un lote que compramos nosotros. Para efectos de vender lotes con servicios, la gente cuando tiene un lote ya se siente propietaria y hace su esfuerzo para ir empezando su casa. Son lotes muy económicos, subsidiados a 5.400.000 pesos. Un lote de esos normalmente vale 10 o 12 millones. ¿Por qué económicos? Primero porque el municipio coloca una plata y segundo porque logramos con un parlamentario gestionar los recursos, los 1.700 millones que vale acueducto y alcantarillado de toda la urbanización, de todos los 500 lotes. Eso nos da a nosotros mostrar la gestión que hemos hecho. Cuando nosotros nos ausentamos un poquito y vamos a Bogotá es porque estamos tocando puertas. Yo hoy aquí me echaron una florcita, voy a echarme unas dos hoy. Es que yo conozco Bogotá, sé cómo se mueven las cosas en Bogotá y tengo suficientes amigos parlamentarios que nos dan esa posibilidad de traer recursos. Con estos 500 lotes con servicios, diríamos en 1.300, estamos haciendo un proyecto para el campo, más o menos de unas 70 viviendas. Con Colombia Responde, que es una ONG que nos está ayudando, es muy importante para nosotros el tema del campo y estamos pendientes de otro proyecto de 150 para el campo. Pero el ministro Vargas Lleras vino y prometió otras 300 o 400 viviendas de un nuevo modelo que viene para los lichabueños y para Colombia. Este nuevo modelo implica que ya no va a ser gratuito, que va a ser venta, pero esa venta, si la casa vale 40 millones, la van a subsidiar con 40 o 50% por parte del gobierno nacional y el resto se lo van a fiar a la gente con un pago que debe oscilar entre 150 y 200 mil pesos al mes. Eso sería como pagar el arrendo, prácticamente le regalan a uno la casa. Nosotros ya estamos haciendo las apropiaciones presupuestales para comprar otro lote. Y vamos a ver qué tanto nos queda sobrando en la Samaria, si ahí podemos aplicar algo o si no vamos a buscar propietarios privados que quieran también ofertar a este método de construcción de vivienda. Pero la verdad es que le hemos estado poniendo el alma a esto, tenemos gente trabajando, tenemos a Gustavo Ledesma ahí, que es una persona capacitada y echada para adelante en ese tema, estuvo por televisión hablando de esto tal vez el día de ayer o antier. Y colocamos a una niña, Lina Larraondo, que es la jefe de la unidad de vivienda, con ella pueden entrevistarse para cualquier inquietud. Creamos el fondo de vivienda, el fondo de vivienda lo que permite es crear un banco de materiales, tener un banco de tierras, dar posibilidades de subsidios municipales y con ello armamos toda una estructura para que de una manera firme poder irle mostrando resultados a la gente como se los vamos a mostrar ya en este próximo año. Bueno, el ministro Vargas Lleras habló de esas viviendas para las personas que manejan uno o dos salarios mínimos con los costos que usted habla, de 150 a 180 mil pesos la cuota mensual para pagar su vivienda, las personas que tienen este tipo de ingresos. Pero también habló el ministro Vargas Lleras del nuevo proyecto que viene en este año para más viviendas gratuitas que se entregarían en todo el país y conminó a las administraciones, especialmente la de Santander de Quilichao, a que presentara proyectos para entrega de más viviendas gratis en Santander de Quilichao. ¿El municipio tiene en este momento terreno para presentar más proyectos para estas viviendas de interés social gratuitas que entrega el Gobierno Nacional? Nosotros vamos con los recursos que vamos a vender el lote de Altos de San Luis que se está vendiendo muy rápidamente, con eso vamos a comprar un lote nuevo y vamos a ver qué tanto nos cabe en la Samaria, pero estamos pensando en eso. Aquí queda de aclarar que algunos contradictores dicen que es muy sencillo conseguir recursos para esto, esto no es nada fácil, al Cauca le asignan unos recursos, a nosotros nos toca pelear fuertemente, en el buen sentido de la palabra, para que esto suceda en el municipio, para que lleguen buenas noticias. Ha habido inconvenientes con los diferentes alcaldes a nivel nación, es por el manejo, el manejo de los subsidios, aunque ven aquí y la condición es que sea para la gente de Santander de Quilichao, entendemos que hay gente pobre, humilde, que está muy complicada con el tema de vivienda y no le hemos podido orientar. La propuesta que se le hizo en el anterior Consejo de Alcaldes en Cartagena al señor presidente es que le dieran un poco más de maniobrabilidad a los alcaldes para que de esta manera el tiempo pueda focalizar y ayudarle a una gente. Pero la pregunta es clarita, nosotros estamos ya viendo unos nuevos lotes, vamos a evaluar qué tanto nos cabe en la Samaria, porque la idea es no perder ni una sola raya de las posibilidades que nos da Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda o el gobierno nacional, a aplicar nuevas casas gratis en nuestro municipio. Bueno, muy importante, usted ha hablado de la gestión que viene haciendo por el conocimiento que tiene en Bogotá y las amistades, para nadie es un secreto de las amistades que tiene usted en Bogotá, senadores, representantes, el mismo gobierno nacional, ¿cuánto se ha logrado gestionar hasta ahora en su gobierno, en su administración para obras en Santander de Quilichao, alcalde? Es una pregunta que es bonita, pero que no es fácil de cuantificar, pero voy a tratar de hacerlo, porque con esto muestra la dimensión de lo que estamos planeando para darle un verdadero cambio a Santander de Quilichao. El solo lote de las 300 viviendas gratis, el municipio está colocando un lote de alrededor de 1.200 millones de pesos, lo que quiere decir que el municipio está colocando más o menos 4 millones de pesos por casa. está ayudándole a estas casas gratis. Ese proyecto costó un total de 12.000 y algo de millones de pesos, que habrá que colocarlo dentro de la financiación, dentro de la gestión, y estamos redondeando ese quiel alrededor de los 110.000 millones de pesos conseguidos hoy. Si hacemos una cuenta, que el presupuesto del municipio hoy alrededor de 45.000 millones de pesos, de los cuales la mitad se van para salud, que harían 22, 22.500, de eso más o menos 10.000 se van para pago de nómina, que harían alrededor de 12, 14.000 millones de pesos para inversión verdadera. Si nosotros hablamos de 12.000 millones de inversión verdadera en la gente del municipio, y nosotros estamos consiguiendo 110.000 millones de pesos, estaríamos habiendo conseguido en un año larguito alrededor de 10 veces el presupuesto de un año. Y yo le voy a hacer la cuenta. Para el hospital son 37.000 millones de pesos. Para la Universidad del Cauca son 13.000 millones de pesos, que están ya dentro del contrato plan firmado por el Gobierno Nacional. Para productos y alcantarillados son 15.000 millones de pesos. Para la petar de Santander de Quilichao son 10.000. Para el tema de vías urbanas, estamos redondeando los 10.000, en este momentico ya tenemos, vamos a empezar con el primero que son alrededor de 3.500 millones de pesos y los otros vienen en camino. El pavimento San Pedro Mondomo, que hemos tenido dificultades con él, son 15.000 millones de pesos. Ya al estadio le logramos conseguir nosotros el año pasado 3.000 millones, y este año, hace un mes y medio, vino aquí el presidente de Deportes, el doctor Botero, y nos trajo la implementación que fue conseguida también con los viajes a Bogotá, que costó 720 millones de pesos. Ahí está nuevecita, porque la gente va a trotar y estamos haciendo todos los esfuerzos para que el estadio se la pase lleno. Lo extraño a Ezequiel, y aquí quiero como hacer una pequeña crítica, es que los otros medios, algunos medios que son contradictorios políticos nuestros, y con eso yo no me enojo porque sé que es política. Pero de esto no lo nombran. Nombran unas cosas que me parecen a mí difíciles, porque, por ejemplo, salió una noticia, destituido alcalde de Santander de Quilichao, a una amiga nuestra, a una señora, muy cercana a mi casa, cae y la matan. Salió como cuete sin palo a ver qué era que le ha pasado al alcalde, que lo van a destituir pensando en uno, y a la cual efectivamente le agradezco. Ya son cosas malintencionadas, aquí hemos hecho cosas buenas, aquí hemos hecho unas ferias muy buenas, hemos hecho Petronio Álvarez, hicimos Juegos Nacionales, hemos conseguido recursos, vivienda, estamos en una serie de cosas, pero eso no es lo que rescatan, si no ven cómo pueden como atravesar un poquito la pierna, pero esto solamente ustedes, la comunidad son las que tienen que evaluar, y ver qué miran y que, por favor, tengan mirada crítica, con la gente malintencionada, que sale a los medios a decir cosas que lo único que quieren es dañar. Aquí la única manera que tenemos de tener un buen municipio, de progresar, de echar para adelante, es que todos nos cojamos de las manos, y a eso los llamo inclusive a los contradictorios políticos, a que podamos entre todos construir un mejor municipio. Si no, no va a pasar mucho. Aquí el alcalde solo con sus secretarios, y los concejales y la administración no podrán hacer todo si realmente no hay un apoyo decidido de la comunidad en el sentido de que este sea un municipio mejor. Bueno, esperamos, alcalde, que se siga gestionando para Santander de Quilichao. Usted habló de violines, usted habló de petronio. Tengo entendido que ya está confirmado por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Cali, y por parte de la organización del petronio, nuevamente las eliminatorias, el zonal de violines caucanos en Santander de Quilichao, tengo entendido los días 8 y 9 del mes de junio, del próximo mes, alcalde. Bueno, el año pasado nos llegaron de improviso con este tema, pero fue un éxito rotundo. Sábado y domingo hubo lleno total, sobre todo acompañados por la gente afro, que creo que fueron unas 10 mil personas a este festival, y obviamente para este año no lo íbamos a desperdiciar. Fuimos a Cali con Ember Velasco, hicimos las conexiones, y entiendo que sí, la primera o segunda semana del mes de junio, está ya definido el tema del petronio, para que esos 30% tal vez que hay amigos afros en Santander de Quilichao, tengan la posibilidad de disfrutar de esta música, que es espectacular además. Yo pude estar el año pasado ya en las finales en Cali, y eso es una rumba, eso mueve cosas. La idea es hacer una sana diversión ahí en el polideportivo nuestro, en los guasinos, y darle la posibilidad de, como digo, una sana distracción al pueblo quilichagüeño, con esto de violines caucanos. Bueno, es muy importante también que vuelva, por algo la Secretaría de Cultura de Cali, que el señor encargo de Cali, ha tenido nuevamente encuestas a Santander de Quilichao para la organización, por lo bien que se... Sí, aquí nos salieron excelentemente las eliminatorias de violines caucanos, el año pasado, en organización, en acompañamiento del público, en el comportamiento de la gente, y por eso nosotros tuvimos esa oportunidad de hoy seguir con esta eliminatoria, cosa que nos enorgullece, nos llena de alegría, y es un espectáculo que vamos a brindar a los quilichagüeños, entonces, en estas fechas, entiendo que 8 y 9 del mes de junio. Sí, ya está programado para 8 y 9 de junio. Alcalde, se ha presentado recientemente un proyecto ante el Consejo Municipal para la compra de maquinaria, un leasing, tengo entendido, que adquiriría la Administración Municipal. ¿Qué tipo de maquinaria se piensa comprar y con qué fin, alcalde? Bueno, nosotros, en el primer año pensamos bastante en el tema urbano, yo me atrevo incluso a a criticarme un poco de que el campo estuvo un poco suelto, porque aquí universidad, aquí hospital, aquí vías pavimentadas, aquí vivienda, entonces, desde el mes de octubre, noviembre, empezamos a mirar el campo muy fuertemente, con un tema de contrato plan para proyectos productivos, con un tema de consolidación para unas obras específicas, pero el campesino quilichagüeño se queja mucho del tema de vías. Vías rurales es un dolor de cabeza, sobre todo con esos temas de invierno. Y entonces, una maquinaria obsoleta, que nos tocó meterle muchos recursos, el año pasado no alcanzó para cumplir las expectativas a la gente de Santander, de Quilichado, sobre todo del campo. Entonces, buscamos la forma de colocar unos proyectos en Bogotá para mejoramiento de vías. Unos cedieron para unas veredas, otros no. El análisis que se hizo en un consejo de gobierno es que se necesitaba otro equipo de maquinaria, necesitaban dos retroexcavadoras, dos motoniveladoras, hoy hay una. Entonces, se va a comprar una motoniveladora, se va a comprar una retroexcavadora y dos bolquetas. Con esto, lo que pretendemos es armar dos equipos para que la gente del campo tenga más posibilidades de tener sus vías en buenas condiciones. Se va a hacer por un leasing, se va a hacer un endeudamiento. Nosotros tenemos plena capacidad de endeudamiento por esto, alrededor de unos mil, mil cien millones de pesos. Vamos a pagar con sobretasa el combustible y con ello, lo único que pretendemos es darle un mejor, una mejor atención al campesino quilichagüeño, en el tema de vías terciarias y con ello, pues, que la gente vive en mejores condiciones, que es además nuestra razón de ser. Un nuevo frente de trabajo traería también la necesidad de contratación de nuevo personal. ¿Eso ayudaría a generar empleo en Santander de Quilichago, alcalde? Sí, y a descuadrar un poquito las finanzas del municipio. Sí, ese es un tema, aunque vamos a vender una maquinaria vieja, vamos a salir de ella, la que esté más obsoleta, y una de las mejores se la vamos a enviar al tema de vivienda, para que la persona que vaya, que ayúdeme con un viaje de material, haya una autonomía en la oficina de vivienda, para que podamos ayudarle a la gente en ese sentido, para impulsar el tema de vivienda. Pero sí vamos a necesitar unos muy pocos, porque como le digo, vamos a salir de una maquinaria obsoleta también, que entendemos que no está prestando el mejor de los servicios. Mire, mucho se ha dicho de su viaje a Europa. Por aquí nos escribieron en Facebook esta semana, el alcalde de Santander de Quilichago se fue del país sin decir para dónde. Usted se fue sin decirle a nadie para dónde se iba, alcalde se voló, se perdió unos días. Y lo otro que dicen es, y ahora llega un juez y nos tumba el alcalde encargado. Bueno, ahí hay dos cosas. Voy a empezar por lo que nos tumba el alcalde encargado. El alcalde nunca lo ha entumbado. Yo dejé encargado a Orlando Zúñiga, porque creo que es una persona seria, para en estos 15 días de ausencia mía, estuviera a la cabeza del gobierno municipal. Él tuvo un accidente hace más o menos unos 7 años, él venía de la finca, en absoluto está, o sea, bajo su absoluto equilibrio, no tenía ninguna complicación ni mental, ni estaba bajo consecuencias de alcoholismo, nada, venía de Mondomo, hacia las 6 y media de la tarde en una moto, y por aquí por Mandivá atropelló a una persona. Eso es un accidente normal. Y desde aquí le doy mi respaldo, para que en la segunda instancia, efectivamente ojalá pueda salir bien librado. Nosotros, o yo entendí, yo escuché, me llamaron para esa noticia, él no lo han metido a la cárcel, él no está destituido, obviamente cuando le diten orden de captura, como quieren algunos contradictores, pues tendrá que salir del municipio. Mientras tanto tiene todo mi respaldo, eso es un accidente normal, que lo puede tener cualquier persona, y desde ese punto de vista, lo mínimo que podemos hacer nosotros es respaldarlo. Luego eso de que tumbaron, de que metieron a la cárcel, al alcalde, eso está totalmente desinformación. Y vuelvo y llamo a la ciudadanía quilichagüeña a que no nos dejemos timar de esta forma, que no vengan con comentarios malintencionados a querer empañar una administración que quiere trabajar por la gente. Aquí nadie nos podrá decir que la cogemos suave. No, aquí por ejemplo, Eduardo Grijalva llegó el 30, o sea el martes, el miércoles que era festivo, descansó, y ayer estuvimos en Enquilichao, en Consejo de Gobierno, desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, con todos los secretarios, mirando qué había pasado, mirando cómo empezábamos, transmitiendo lo que yo traje de experiencias de Europa, para buscar cómo le orientamos a las diferentes acciones del municipio a que sean más claras. Nosotros tenemos gente muy capacitada, aquí, así como Orlando, tenemos otros secretarios que son muy buenos, aquí Ricardo es muy bueno, aquí Ember es muy bueno, aquí Andrés Saori es muy bueno, Néstor Pardo, Laya, todos tienen como esa, yo tengo esa garantía de que estoy rodeado de gente capacitada, de gente seria, y esto no lo puede venir a un juez o un simple accidente de tránsito a empañarlo, cuando nosotros estamos haciendo aquí grandes esfuerzos para que este Santander de Quilichao definitivamente sea un mejor vividero. No tiene nada que ver entonces, alcalde, con su función como secretario de Hacienda o como alcalde encargado, no tienen nada, porque es que eso, eso fue lo que quedó en el ambiente cuando sale la noticia de que encarcelaron al alcalde en Santander de Quilichao, inclusive nos llamaron de medios de comunicación nacional y departamental y de otros departamentos como el Valle, nos llamaron a preguntarnos qué era lo que había pasado, porque hasta donde estaba entendido el alcalde, quien es usted, estaba fuera del país, pero entonces la noticia, salen a decir que encarcelaron, otros que encanaron, que bueno, que cogieron preso al alcalde y que lo destituyeron por no sé cuántos años o meses, no tiene nada que ver con las funciones que desempeña el doctor Zúñiga, según lo que usted ha dicho, alcalde. Le digo que a una persona ya de edad, muy cercana a la casa, casi la matan con ese tema de que encarcelaron al alcalde de Santander. No, no tiene absolutamente nada, es un accidente de tránsito normal, ocurrió a 7 años, él venía en absoluto estado de sobriedad y en ese sentido un juez lo condena en primera instancia, falta la segunda instancia, y ahí para mirar qué determinaciones se toman, pero la idea es rodearlo, la idea es apoyarlo y buscar que las cosas le salgan bien. Nos dicen que la persona que atropelló en esa época el doctor Zúñiga es un médico de aquí de Santander de Quilichao, que trabaja aquí en un hospital Francisco de Paula Santander, tengo entendido. Y que a los 8 días estaba operando común y corriente y está diciendo que está inválido. Que medicina legal decretó que él estaba inválido, que no podía, o sea, cuando uno le decreta medicina legal que está inválido, que no puede, porque no puede trabajar, no puede hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué esa repercusión 7, 8, 9 años después, alcalde? ¿Eso no suena más como a política? Tiene un poquito, tiene un poquito de política, pero en eso no quiero ahondar porque yo soy respetuoso absolutamente de los fallos de los jueces y en ese sentido habrá que ir por el camino de la ley a buscar la defensa de Orlando Zúñiga. Bueno, con la defensa de Orlando Zúñiga viene la segunda instancia, ahí se esperaría a ver qué decisión toma la juez, una juez de Santander de Clichao, pero para nadie es un secreto, esto debe afectar mucho a su administración alcalde, teniendo en cuenta que si Orlando se va, aunque hay mucha profesional detrás de él que podría llegar a cubrir ese espacio porque de ratificar la juez, esa sanción contra el actual secretario de Hacienda pues tendría que tomar la decisión alcalde de nombrar otra persona. No, a mí Orlando me parece una persona capaz pero aquí nadie es imprescindible, si alguien tiene que irse no hay ningún problema, aquí hay suficiente personal capacitado en Santander de Clichao que haría con lujo de detalles el tema de la secretaría de Hacienda mientras tanto vamos a apoyarlo y cuando esta decisión haya que tomar tengo toda la tranquilidad de que habrá gente aquí muy buena que haga las cosas bien. Gracias a todos los televidentes por continuar con nosotros estamos haciendo los ajustes teníamos inconveniente con la señal de internet pero ya estamos nuevamente con ustedes aquí y con la gente que nos ve a través de nuestra página web www.magazincnc.com Alcalde hace pocos días hace ya una semana tengo entendido la administración municipal en secciones extras presentó al consejo municipal dos proyectos el del leasing para la maquinaria que tengo entendido ya se aprobó para la compra de la maquinaria pero también se presentó un proyecto donde la administración le solicita al consejo municipal la autorización para poder permutar un lote que tiene el municipio por otro del mismo tamaño tengo entendido en una zona mejor ubicada con conceptos del ministerio de la protección y el ministerio y la secretaría de salud departamental del cauca para la construcción del hospital regional de Santander de Quilichao y del norte bueno de Santander no del norte porque es que un hospital regional le va a ampliar los horizontes de mejorar en la salud a la gente del norte del departamento del cauca tengo entendido que esto se hundió en el debate de comisión ¿cómo están esas relaciones con el consejo alcalde? a ver hombre el tema del consejo municipal se nos ha complicado desde que hubo una persona por allá se fue presidente del consejo que dijo que iba a ser el segundo al mando algo así que hubo ahí unas contradicciones que tuvimos por los medios hemos venido complicados ya este es el segundo proyecto que nos hunden el primero fue el tema del 1% de de los ingresos corrientes que deben ser apropiados para el tema de compra de tierras para mejorar las cuencas ideográficas de las quebradas y ríos que abastas en nuestros acueductos rurales hace más o menos mes y medio fue hundido este proyecto sin ninguna razón fuerte para hacerlo porque un proyecto se hunde por inconstitucional por inconveniente o por ilegal no porque un concejal quiera hacerlo aquí al igual que ellos nosotros tenemos una responsabilidad ante el pueblo y además se les paga un recurso para eso y ellos tienen que trabajar y cumplir con una reglamentación este fue un proyecto que lo hundieron vamos a ver qué pasa pero enviamos un proyecto mucho más importante dentro del plan dentro del programa de gobierno nuestro cuando aspiramos a la alcaldía quedó ahí la construcción de hospital nivel 2 con posibilidades de 3 que era un tema que dos administraciones atrás tal vez venían hablando y que no habían podido cuajar nada nosotros logramos cuajar la plata en el contrato plan son 37 mil millones de pesos firmados dentro de la dentro de la construcción dentro del desarrollo del contrato plan dentro de su libre desarrollo está de que nosotros tenemos que colocar el lote y colocar los diseños entonces la plaza de toros es el lote hoy del hospital pero los estudios yo como ingeniero civil como que entiendo el tema de movilidad porque esa es mi carrera decidimos hacer unas consultas de que si podrá haber un mejor lote y efectivamente resulta un mejor lote un lote ubicado al frente de la Universidad del Valle donde uno voltea hacia el parque industrial este de acá sería un lote atrás mano por ejemplo si viene alguien de Buenos Aires tendría que entrar hacer todo el tránsito por la 13 entrar a unos semáforos salir acá o si le toca de ahí salir para Cali un enfermo de afán le tocaría dar la vuelta y salir otra vez entonces desde el punto de vista vial de movilidad ese no es el lote apropiado ¿qué hace la administración? gestiona y consulta con los propietarios de allá ellos después de un arduo trabajo de decirles de pedirles el favor porque no querían lograron aceptar este cambio esto el alcalde no lo puede hacer con una firma se hace con la aprobación del consejo municipal yo me fui incluso hacia Europa y dejé los dos proyectos porque son dos proyectos muy importantes el uno es para arreglar las vías del municipio que fue el de el del leasing la compra y la maquinaria y el otro es para para mejorar la salud de los quichagüeños que resulta que los concejales no todos tres o cuatro armando una comisión accidental cuando es ilegal armar comisiones accidentales porque si una comisión accidental se arma si se presentó una falla en pavitas entonces mandan al ingeniero mandan al al agrónomo mandan al ingeniero sanitario porque esos son los que saben eso es una comisión accidental pero para proyectos como estos es una comisión de presupuesto pero con el afán de hundirlo el señor presidente del consejo municipal nombra una comisión accidental de unos amigos de él que le sirven yo no sé por qué andan atrás de él porque es que él anda es como una teoría de frenar la administración municipal porque ahorita resulta que la plata para construir los diseños ya la tenemos conseguida y la única manera de contratar los diseños es que tengamos el lote no tenemos lote nos vamos a atrasar entonces yo que tengo que decirle a la comunidad señores concejales cuando me digan que por qué no cumplí con el hospital de Santander tengo que decirles que ustedes no quisieron aprobar el proyecto de cambio sí señor faltaban unos soportes eso es lo que ellos van a decir vuelvo y repito los proyectos de acuerdo solamente se hunden por inconvenientes por inconstitucionales o por ilegales yo acepto que algunos concejales tengan contradicciones políticas conmigo sano con eso crecemos porque me critican y yo veo como mejor y hacen críticas constructivas eso está bien eso es una una pelea en el buen sentido de la palabra que hay de algunos concejales porque no no gustan de las de algunas de algunas cosas que nosotros hacemos o porque son contradictores políticos están con el otro bando eso es legal es lícito eso es válido nadie tiene por qué pensar políticamente igual que el alcalde lo que no es está bien es que basados en esos temas políticos perjudiquen a la comunidad de santander hay riesgo incluso de que esta plata se pierda porque el diseño los diseños tenemos que tenerlos más o menos a tres meses para poder que entremos como a como a octubre que es el nuevo presupuesto nacional y esa plata tiene que quedar inserta ahí y nos pueden decir si no están los diseños te dejamos para el 2014 después no se sabe qué va a pagar con la presidencia de la república pierde santos ya dicen no ese contacto plan lo firmó juez santos si no se va para el 2015 o no se hace eso es irresponsable de algunos concejales y yo los llamo a que reflexionen de hecho hoy pongo la queja en la procuraduría esto no puede pasar en santander esta es la segunda ciudad del cauca aquí vemos gente sana gente con ganas de trabajar con ganas de echar cosas para adelante y a mí me ha tocado muy duro en viajes a bogotá hablando con alcaldes con el gobernador para conseguir estas platas y ahora resulta que tres cuatro concejales sin ninguna razón echan por trastes un proyecto que lo único que hace es cambiar un lote por otro porque es lo mejor que le puede pasar a santander yo llamo a la comunidad que se solidarice con nosotros y nos vamos a llamar también a que el día que lo presentemos que vaya ya la gente y mire a ver cómo es que votan el proyecto si los proyectos siguen dando así y votándose en contra porque sí entonces ¿qué es que vamos a hacer? pues que la comunidad tendrá que salir a también a pronunciarse nosotros no podemos nosotros aquí hacer esfuerzos grandes y que el consejo por una pelea política entonces digan hoy listo no las políticas son válidas y las damos cuando sean las discusiones en la televisión en el consejo en la alcaldía con las comunidades cuando sea pero a la comunidad hay que respetarla para la comunidad no es para Eduardo Grijalva para la comunidad de Santander para la comunidad del norte del Cauca y nos ha costado muy duro conseguir los 37 mil millones de pesos para que ahorita se nos puedan complicar esa ha sido una pelea fuerte alcalde el lograr que todos los alcaldes del norte 13 alcaldes del norte que están tengo entendido inmersos en el contrato plan aprueben 37 mil millones de pesos para Santander de Quilichao construir el hospital regional y lo otro es que allí mismo le aprueben los otros 13 mil millones de pesos porque creo que eso es en el contrato plan para lo de la universidad del Cauca dos proyectos de esta envergadura para Santander de Quilichao que suman 50 mil millones que suman claro 50 mil millones de pesos no es tan fácil conseguir no es tan fácil unificar esos criterios cada alcalde querrá que el hospital o que los proyectos que ellos tienen se autoricen allí pero aprobar lograr aprobar eso para Santander de Quilichao que eso usted lo ha dicho alcalde esto ha sido una lucha de varios alcaldes en administraciones anteriores inclusive en campaña se cacareó mucho el tema de la construcción del hospital regional desde hace 3, 4 campañas atrás y nunca pasó nada ahora que hay la oportunidad ahora que está el dinero que están los recursos que se puede hacer realidad ese sueño porque es que yo aquí lo he dicho alcalde se mejoraría se mejoraría ostensiblemente en salud ¿por qué? porque es que el hospital Francisco de Paz de Santander tengo entendido pasaría a ser nivel 1 manejado por Quilisalud ese es el sueño que hay que el hospital Francisco se haya dos con unas UCIs con unos temas de 3 ahí que son los que más problemas le dan a Santander de Quilichao al norte del Cauca y el hospital quede ahí Quilisalud para poder fortalecer y darle una buena salud a los hospitales sería maravilloso que Santander de Quilichao pudiese tener esa oportunidad hombre dos hospitales uno de primer nivel y uno de segundo con algo de tercer nivel sería importantísimo alcalde entonces alcalde la administración va a presentar alguna queja formal entre la procuraduría y la contraloría con respecto a este tema si claro no es una queja es una denuncia porque están devolviendo los proyectos sin ninguna clase de argumentos de orden legal y eso no puede pasar en Santander de Quilichao aquí nosotros tendremos que la historia nos dirá que no hicimos nada y eso no va a pasar conmigo aquí nosotros vamos a poner la denuncia y la procuraduría tendrá que hacer las investigaciones y si los encuentra culpables tendrá que hacer algunas acciones contra ellos empezando porque usted decía hace un ratico alcalde que el nombramiento de esa comisión accidental es ilegal claro totalmente ilegal constitucionalmente es ilegal ese nombramiento las comisiones accidentales son para casos específicos en donde en donde un concejal que tenga determinada formación orientación técnica o profesional vaya y actúe resulta que si hubo un derrumbo entonces allá no pueden mandar un veterinario si hay ingeniero civil pues que vaya por eso es accidental pero esto aquí es un tema de un cambio que es un tema de recursos de presupuesto que es de la comisión de presupuesto comisión de presupuesto listo alcalde alcalde volviendo a cosas mejores se han conseguido recursos para habilitar para realizar la pavimentación de varios sectores del municipio de Santander de Clichao hablaba yo esta semana con la semana pasada con el ingeniero Olaya Larradondo y me contaba que ahorita iniciando en este primer proyecto se intervendría más o menos unas 40 calles en Santander de Clichao si señor nosotros hemos presentado al gobierno nacional tres proyectos que inteligentemente como sabemos que el otro año son elecciones se los hemos entregado a los parlamentarios y le hemos dicho venga ayúdenos con estas con estas gestiones y y si él nos nos ayuda pues que él vaya y inaugure yo no tengo ningún problema dentro de eso una persona ya recogió un proyecto 3.500 millones de pesos divididos en dos en dos en dos partes en dos etapas el de 2.400 ya vinieron aquí a hacer las visitas falta uno de 1.100 que está haciendo trámite en planación nacional pero ya está asignado el recurso ya se miró en el pantallazo en Bogotá y con esto nos alcanza más o menos para unas 40 cuadras no tengo las calles exactas en algún momento que venga aquí el secretario de obras públicos y las explique yo le pedí incluso en el consejo de gobierno ayer que me hiciera también un informe con un plano para mirar bien obviamente yo fui el que dije cuáles eran y las escogí pero como ha pasado tanto pues ya más o menos 7, 8 meses ya se me confunden unas con otras no me acuerdo cuál que era el primer proyecto cuál el segundo y cuál el tercero pero son realidades ese es un tema de pavimentos que debe sumar a los 9, 10 mil millones de pesos y la idea es que este año queden muy adelantadas estas obras estas obras pero tengo entendido y tenemos conocimiento alcalde que usted ha presentado otro proyecto para otras 40 calles en Santander de Quilichao al gobierno nacional son tres proyectos 3,500 más 3,500 más 2,500 todo eso suma alrededor de 120 cuadras y con ello le hacemos un impulso importantísimo al tema de los pavimentos urbanos y aparte de eso vamos a hacer y aquí viene otro temita con el consejo vamos a pedir un endeudamiento para hacer por valorización unos proyectos de pavimentación en los estratos más altos de este municipio ¿por qué? porque yo estoy con el compromiso absoluto de pavimentar el porvenir Santa Inés Villa del Sur pero en el tema de Santa Anita en el tema de Peña de Sur de Praga que son personas de un poquito más de capacidad de pago a ellos los vamos a invitar a pavimentar las calles pero por valorización y ahí vamos a necesitar un recurso de crédito pero eso lo rescatamos en su mayoría nuevamente de lo que pagan las comunidades de Andander de Quilichao ese proyecto tenemos que cuajarlo a unos dos, tres meses pasarlo al consejo y con ello cumplirles también a unas comunidades que pagan un recurso poquito subsidiado por el municipio el municipio pone la mitad y ellos ya quieren ya se reunieron con nosotros para que estas horas las podamos llevar a feliz término Bueno, alcalde Compes Cauca se está construyendo esta semana tengo entendido ayer era la última reunión con respecto al Compes Cauca que se hacía en el sector de Guapi ya se hizo en el sur se hizo en el centro se hizo en el norte en el municipio de Puerto Tejada y ayer estaba en el municipio de Guapi tengo entendido si era ayer ¿cómo está Santander de Quilichao en este Compes? cuando Santander de Quilichao y el norte empezó a hablar de contrato plan el resto de los municipios del Cauca se pellizcaron entonces en los acercamientos con el gobierno nacional se pidió un tema para los otros municipios entonces hablaron de Compes Cauca inicialmente no nos invitaron a esa reunión a los 13 municipios del norte del Cauca nosotros como somos Cauca pues fuimos y nos metimos a la brava a los 13 municipios a una reunión ahí habían delegados de planación nacional y no no es para los que están en contrato plan que fueron lo que yo estaba empezando al principio es para todo el Cauca ya se hizo la semana pasada con la presencia de cuatro funcionarios de alto nivel del municipio de Santander en Puerto Tejada el Compes Cauca regional norte del Cauca ahí se están dando las primeras líneas gruesas de qué es lo que se quiere que son proyectos regionales y particulares se nos pidió una lista de proyectos obviamente que no estén en contrato plan estamos en esa construcción nosotros y ahí también la idea es que haya un recurso importante para buscarle soluciones a los problemas de Santander nosotros y aquí yo no me canso en que hay que tocar puertas en que hay que buscar recursos y hay que gestionar dineros para darle soluciones a los problemas de la gente esto así hablemos de harta plata de 100 mil de 200 mil yo quiero decirle a la gente que esto no es un tema fácil esto es un tema de espacio sacar la plata del gobierno nacional no es fácil hay que hacer proyecto tiene que haber un proyecto muy bien sustentado tiene que haber el recurso nacional pero como como están en campaña tenemos que aprovechar muy bien este año en campaña tanto el presidente como los senadores y desde ahí nosotros hemos habido aprovechar muy bien este tema y no sé cuándo si hoy mañana este año o el próximo pero los resultados se van a ver aquí van a haber unas inversiones importantísimas y con ello aspiramos nosotros cambiarle la cara definitivamente a nuestro municipio Alcalde primera vez que se ve en Santander primera vez que se ve en Santander que la administración municipal está colaborando y está lanzando esta semana el proyecto de capacitación en preífes para los estudiantes de grados 11 del municipio de Santander de Quilichao ¿qué convenio hay? ¿cómo se logra este proyecto Alcalde? Bueno nosotros resulta que vino aquí la Universidad del Cauca y en algunas carreras se escribió gente de otro lado y se llevaron los cupos cuando son para nosotros entonces yo me fui y me senté con el rector y le dije póngame ahí en el convenio nuestro una cláusula en donde diga que tenemos que tener prioridad los quilichagüeños y él me dijo sí pero pero capacítenmelos más hagan un buen IFES entonces nos vinimos hablamos con la gente que sabe aquí de preífes le ordenamos al secretario de educación que escogiera unos alumnos que tuvieran representativos creo que son 250 y le estamos dando la capacitación en IFES para que puedan entrar a la Universidad del Cauca con ello pretendemos obviamente que hayan excelentes profesionales en nuestro municipio y con esto seguramente jalonaremos el desarrollo de este de este nuestro bello quilichago alcalde mucho se ha dicho se dice que usted se fue para Europa se fue del país no le avisó a nadie no le dijo a nadie no contó con nadie eso para uno salir del país como alcalde como funcionario como lo es usted no se necesitan unos permisos alcalde del gobernador al menos mínimo a ver Ezequiel la verdad es que pues a todos Santander no le voy a avisar ni le puedo avisar porque además no es lo conveniente no es lo conveniente porque no podría irle a decir de 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 la gente me voy a Europa a mí me a mí me invita a la Federación Colombiana en Municipios ahí está el oficio diciendo que hay una misión académica a Europa yo miro los temas y me parecen interesantes movilidad medio ambiente y tenemos problemas de movilidad el tema medio ambiente siempre me ha gustado y otros temas la Federación hace la invitación y la ley dice que si el consejo está sesionando el consejo debe darme el permiso pero si el consejo no está sesionando como no estaba sesionando a principios de abril entonces uno hace el trámite entre la gobernación y el gobernador me da el permiso que es lo de ley y no hay nada por encima no hay nada por debajo no hay nada tapado y en ese sentido pues tomo yo la determinación dejo al alcalde encargado Orlando Orlando Zúñiga y me voy no 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 pues tengo que despedirme de mi familia avisarle a mi familia a las personas más cercanas y si armaba si se armó un pequeño volvader era por esto pero yo supongo que eso pues es como como lo normal que algunos contradictores que nos quieran hacer alguna mala atmósfera pero yo entiendo que aquí no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo no hay nada de ilegalidad en este viaje alcalde porque es que se habló de ilegalidad se habló de un gasto exorbitante por parte del municipio para este viaje suyo Europa nosotros no tenemos absolutamente nada de ilegal el gasto exorbitante son 10 o 20 millones de pesos en ese sentido por ejemplo por qué no dicen que aquí vino Andrés Botero hace mes y medio y trajo 720 millones de pesos por gestión nuestra o sea no 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 buscan es como como lo feo lo malo lo que lo que creen que pueden hacerle daño yo estoy tranquilo me corresponde a mí entre los 10 siguientes días hábiles hacerle un informe al consejo voy a hacerlo tengo ahí el suficiente material yo soy una persona honrada y y ténganlo por seguro de que fui a a Europa a a tres cuatro cinco conferencias muy importantes claro también fui hice un poco de turismo y conocer eso no lo voy a negar pero pero lo esencial fue ir a mirar experiencias exitosas mirar que podamos aplicar en Santander y poner mucho cuidado uno cuando cuando va para eso se le abre la mente y vengo con unas ideas muy importantes para tratar de en una menor obviamente una menor posibilidad de la que tienen allá tratar de aplicarlas a Santander de Quilichao para que nuestro municipio funcione mejor alcalde tenemos tengo entendido las imágenes Luchito por favor me regala las imágenes para que usted nos va explicando qué significa cada fotografía y tengo entendido también hay un video de lo que fue su visita a los países europeos recientemente alcalde bueno en Ginebra Suiza había una conferencia internacional de medio ambiente y desarrollo sostenible ahí están los panelistas internacionales nosotros estamos en la parte de atrás obviamente escuchando durante un par de días estuvimos ahí haciendo este ejercicio la moraleja gruesa de ahí es que es que definitivamente el medio ambiente hay que cuidarlo cuidar el agua y desde el punto de vista si no lo hacemos vamos a tener hacia mitad de siglo problemas muy graves con el tema del líquido yo por ejemplo me retraía a que al río Quilichao hace unos 15 20 años bajaba con un 100 o 200% parale un poquito con el con 100 o 200% de agua de agua más que hoy o sea hoy tiene el 20% de lo de hace 15 o 20 años yo no sé cómo voy a hacer para sentarme con el gerente de Quilichao porque la idea tiene que ser no sé si dentro de un año dentro de 5 dentro de eso dentro de 15 pero soñar con que el río Quilichao baje con ese mismo caudal que bajaba hace 20 años no tenemos que soñar y tenemos que hacernos esfuerzos y apuntarnos proyectos y un ejercicio a que eso pase eso es cuidar el agua vamos a buscarle esa pita a nuestro río y buscar la posibilidad de que realmente haya este es un parque en Ginebra en donde uno lo ve es lleno de flores lleno de de cosas lindas organizadito y creo que podríamos hacer ese ejercicio aquí en algún sitio siguiente el tema el tema el tema el tema del agua es un tema que le preocupa a todo el mundo a los gobernantes de todo el mundo presidentes gobernadores alcaldes a todo el mundo le preocupa el tema del agua y más un departamento como el Cauca que es productor de agua debiera de preocuparle y me parece muy importante alcalde lo que lo que se logra de experiencia con estas conferencias en Ginebra congreso mundial de medio ambiente y desarrollo sostenible traje la bibliografía estoy haciendo obviamente la diferente socialización con el consejo de gobierno voy a sentarme con la gente que maneja el medio ambiente en Santander de Quilichao voy a transmitirle estos conocimientos voy a darle la bibliografía y la idea es que de ahí salgan cosas para nosotros seguimos con las imágenes Luchito para que el señor alcalde nos siga contando tema de movilidad alcalde esta es una no esta es una microempresa que hay en en Amsterdam esto más o menos es el vendedero de flores y de rosas que tiene Orfilia o cualquier otro floristería de Santander de Quilichao no, esto es una un área de 500 por 500 metros que al mismo adentro hay carritos incluso transportando flores esto es en Amsterdam solo venta de flores es una empresa grandísima en donde podamos ver como toda esta gente se mueve de manera totalmente automatizada en donde de ahí salen flores para toda Europa y de ahí lo ideal es pensar en grande pensar que podemos hacer en Santander de Quilichao no como esto que es obviamente una cosa monumental tal vez es el sitio de venta de flores más grande del mundo sigamos a las y bueno y en eso y en eso nos llevaron a una charla en el sentido de como como pensar no a a uno ni a dos ni a cinco sino a 20 o 30 años porque esto solamente se ha construido este es el centro de ventas de este de este de este sitio el centro de ventas donde están por internet pasa la siguiente por internet haciendo ventas a toda Europa y a todo el mundo y desde ahí despachan desde ahí despachan mire ahí están los monitores y todo esto haciendo negocios y lo que dije ahorita es como hacer la similitud de pensar como podemos montar un tema monumental como estos para que de esta manera pues a a Colombia o a la región o a Santander de Quilichao podamos aplicar algunas ideas los mercados apuntan hacia allá alcalde los mercados que quieren llegar más allá de la frontera apuntan a esto a tener el computador el trabajador ahí sentado vendiendo por internet y despache a eso a eso a eso estamos eso algún día llegará aquí a Colombia no mañana ni pasado mañana pero algún día llegará y son experiencias que pueden servir mucho para ir creando Santander de Quilichao tiene una producción de panela muy importante tiene una producción de piña tiene una producción de muchos de muchos productos que pueden llegar a venderse fuera en el exterior alcalde y se piensa que si el mandatario de los Quilichagüeños por lo menos tiene la inquietud y lo ha visto funcionar algo de eso se puede aplicar para nuestro municipio y con eso habremos ganado así no sea en el tamaño ¿no? en la dimensión efectivamente sigamos Luchito con las imágenes seguimos con las imágenes de este viaje esta es una charla en Amsterdam esta es la la vicealcaldesa de Amsterdam es una mujer cubana que lleva más de 30 años en Amsterdam habla español perfectamente dentro de todo esto la cuestionamos unas 3 horas y yo le hice la última pregunta mía le dije bueno y ustedes están aquí con toda la plata porque tienen mucha claro pueden hacer las cosas fáciles pero nosotros somos un país tercermundista porque ahí es donde uno ve la diferencia que nos llevan en donde tenemos problemas de guerrillas de narcotráfico de paramilitarismo somos pobres ¿qué es lo que hay que hacer para nosotros llegar a donde ustedes les dije de manera jocosa? yo ya hice 3 cosas puntualmente después de decir que es una pregunta muy difícil dice lo primero es que tienen que cambiar la conciencia de la gente esto no es de una persona ni de dos es de todos de todos y en la medida en que entre todos puedan tener un pensamiento hacia una visión futurista de 10 o 20 años seguramente van a ver los resultados lo otro que dice muy claramente es que los cambios profundos en la forma de vivir de las personas de una ciudad no es de la noche a la mañana ella dice que a Asperdán que es además que le han robado tierra al mar que les ha tocado hacer unos temas de esclusas para poder el manejo de aguas y bombearla luego y cuando esté la marea baja soltarla al mar para que no hayan inundaciones son unos temas muy gruesos ella dice que tiene que haber un plan de desarrollo no a mediano a corto y a largo plazo y que las administraciones que lleguen lleven como esa misma línea para que de esta manera pueda captapultar su verdadero desarrollo para la gente no le aprende a unas personas versadas como esta a Asperdán en donde nos dieron una charla como esta bueno estamos viendo lastimosamente el internet se la vamos a mostrar esta tarde ahorita no las pueden ver sino nuestros amigos del canal local esto debe ser en alguna de las charlas esto es una charla en París en donde nos hablaban del diferente desarrollo de movilidad en el tren en tranvía en las bicicletas que se da en París una ciudad mucho más grande es una metrópoli y desde este punto de vista pues ahí se nos dificultó un poquito porque los traductores no eran los mejores pero estuvimos ahí en una charla tratando de captarle cosas a ellos el tema de movilidad se vio en París el tema de movilidad es muy importante pensando en los trancones que se arman en Santander de Glichao hoy en día alcalde sobre todo la cantidad de motos tan impresionante que tiene Santander de Glichao lo que pasó de 20 mil ya estamos pensando en que vamos de esto a tratar de captar para aplicarlo a nuestro municipio aquí estamos en París también en el estuvimos con la persona que con el director nacional de la agencia de cooperación de Francia para el mundo ahí hay una posibilidad de un proyecto importantísimo yo inteligentemente me le acerqué le cogí los datos le dije pues que nos ayudara y él quedó convencido en que podía hacerlo y que debe enviar unos documentos me tiene muy tranquilo porque de ahí van a hacer un proyecto que le da posibilidad a los kilichagüeños de mejorar su nivel de vida ellos hablan mucho del tema de paz ellos hablan mucho del tema de 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 proteger al ciudadano y que el ciudadano es lo primero primordial el ciudadano de que de que hay que construir sociedad de que hay que hacer desarrollo sostenible que hay que hacer tejido social los franceses son muy muy humanitarios muy muy de la gente muy de de que se hagan cosas en beneficio de la comunidad seguimos seguimos con las imágenes entonces de lo que fue la visita del ingeniero Luis Eduardo Vijalba a Europa esta ya es una foto con todos los participantes en la salida ya de ¿cuántos alcaldes de Colombia alcalde? fuimos 20 20 alcaldes de Colombia del Cauca no fue sino quien les habla a veces repito las chaquetas porque no llevo sino dos chaquetas mucho frío el frío es monumental uno estar en en Ginebra a 4 grados es camisilla camisa saco está terminando el invierno empezando verano chaqueta gorro bufanda guantes y cuando ventea parece que no estuviera sin camisa pero bueno ahí estamos la siguiente foto seguimos con las imágenes Luchito para que la gente pueda ver este es el pantallazo el centro de control del tránsito ya este es en Barcelona en España una charla con el secretario de movilidad de Barcelona cómo se manejaba el tránsito cómo manejaba el tema de bicicletas le han dado mucha prioridad a la bicicleta ya han desestimulado la llevada de los carros al centro cómo lo desestimulan haciendo un transporte público en metro en tranvía en trole en bus totalmente económico subsidiado en un 60% por el gobierno local a los carros los parqueaderos se los ponen costosos y ponen unos centros de alquiler de bicicletas aquí podríamos poner uno en el rosario en el parque central otro en obras públicas otro en alfonso lópez por poner una similitud la gente paga 60 euros al año y tiene una tarjeta para que durante todo el año coja una bicicleta y pueda transportarse de un lado al otro si va a ir del rosario al parque ahí hay otro estacionadero ahí la deja y con todo esto lo que le han hecho también unos carriles específicos a las bicicletas eso lo copió tal vez Santransmocus en Bogotá y con ello obviamente le dan mucha más movilidad respetan a la bicicleta lo que dicen ahí es que ahí en Bilbao que ahora vemos las fotos es que ya estamos en España es que hay que darle respeto al peatón o sea las calles y la ciudad aquí estamos en la charla el secretario de movilidad de de Barcelona no o sea la movilidad en el centro no debe llegar la prioridad el carro sino el peatón y en ese sentido poder buscar como pues haya una mejor posibilidad de que la gente se mueva libremente de que vayan al comercio porque hoy los trancones que hay en Santander de Quilicha son monumentales el problema que nos decía el de Barcelona es que es como Santander Barcelona en una bajada entonces los que salían del Rosario para horas públicas por poner la similitud de para arriba ya no se montaban se cogían ya en el bus entonces que tenían que conseguir unos camiones muy grandes para subir las bicicletas que iban a implementar una norma de que de que la subiera le daban un incentivo no se de que para poder que la gente pedale de para arriba pero en eso fue que estuvimos alcalde alcalde muy importante el tema de que el peatón es primero y eso debe ser así en cualquier parte del mundo alcalde pero aquí en Santander de Quilichao el peatón tiene que correrle a las motos y a los carros porque aquí se lo llevan por delante lo que se está imponiendo en el mundo es eso ellos nos llevan a nosotros 500 o 1000 años de ventaja y yo tal vez no entendía por qué nos decían ser mundistas la verdad es que uno entra a París a ver el museo de Lumbres que hago que fui a ver lo que alguna vez me hablaron en la escuela del metro del sistema decimal que está allá y de la 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 ¿cómo se llama esta de Leonardo da Vinci? ¿la Monalisa? ¿la Monalisa? eso no me lo perdí y uno ve que esa gente las construcciones por ejemplo son de mientras la iglesia de aquí tendrá 35 o 40 metros ya tienen 200 metros y el turismo que hablan es muy grande entonces nos llevan una ventajita y la idea es como captar copiar unas cosas que vea uno después de una discusión gruesa claro porque tampoco vamos a poder ir a coger de ahí y poner aquí así pero si buscar la forma de que podemos aplicar algunas cosas algunos eventos exitosos de esos países desarrollados aquí en nuestro municipio bueno alcalde sigamos con las imágenes Luchito sigamos con las imágenes para que la gente capte pues esta es la iglesia de la gran familia en Barcelona impresionante la están haciendo hace como 100 años les faltan 20 la van a terminar en 2026 cobran 17.5 dólares por persona y entran ayendo la cuenta pesos colombianos entran 50 mil millones de pesos por taquilla y con eso están haciendo la parte izquierda es una obra de un arquitecto Gaudi el más famoso de España mide alrededor de 200 metros de alto se llama la gran familia porque ahí está plasmado toma el tema de Jesús ellos son el 97% católicos desde el nacimiento con San José y María luego el tema de la crianza luego el tema de la crucifixión de la muerte de la resurrección por lo que llaman la gran familia y son cosas que lo deslumbran a uno y que definitivamente acá no existen seguimos con las imágenes hoy acompañándonos el ingeniero Luis Eduardo Grijalva aquí en el magazín CNC este es un tema que había enviado de un perro perro hecho con flores aquí podríamos hacerlo lo han hecho en concreto con su estructura y le dan unos huequitos pequeños y en eso le siembran flores y ahí se ve el perro siga Luchito siga seguimos y se ve perfectamente que podría ser una cosa que podríamos eventualmente para el tema de turismo copiarla aquí ese es el famoso perro se ve bien bonito y está hecho con flores y son de los ejemplos exitosos bien pueda seguir seguimos 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 con las imágenes entonces para que el señor alcalde nos siga contando adelantemos Luchito ya creo que ya faltan muy pocas ya faltan muy pocas este es un sistema de por ejemplo cuando aquí en el consejo municipal se hizo estaba Robert Arcos que además es de ley que haya para discapacitados la posibilidad de que suban al segundo piso se hacían un ascensor este es un ascensor pero pero es un ascensor que va por el mismo camino de la grada subiendo y bajando le cogí la foto inclusive a la marquilla el que lo hace dicen que es mucho más económico hacer un ascensor y me pareció una idea muy sana es un riel que va a lo largo de la grada y allí anclan la silla ahí va ahí va anclada la silla y ahí sube o baja dicen que es mucho más económico el alcalde exactamente seguimos con las imágenes Luchito seguimos con las imágenes de de esta visita ahí está en Bilbao en el ayuntamiento en la alcaldía sigue Lucho seguimos Luchito en la alcaldía ¿no? usted al llegar a Colombia después de este viaje alcalde me imagino que debe presentar documentos firmados por las autoridades de los sitios donde estuvo claro yo tengo todos los los diferentes sustentos tengo una del seminario en Suiza tengo un diploma y de las otras tengo obviamente los diferentes cumplidos además la Federación Nacional de Municipios me da a mí un certificado de asistencia de cumplimiento ya seguí Lucho seguimos en este sentido y para ir redondeando este tema es que es que efectivamente aquí estamos con un concejal en en Bilbao los concejales allá que no los concejales allá pueden ocupar también puestos públicos también trabajan en el tema de movilidad por el mismo sueldo les asignan unas funciones de tipo administrativo siga Lucho y con ello ahorita esta creo que es la foto del consejo de Bilbao un poquito mejor que el de Santander de Quilichao unas enchapes ahí pero bueno nos llevan bastante alcalde nos llevan nos llevan bastantico y en ese sentido pues para redondear ahí ya es la llegada listo Luchito dejémosla ahí ya para redondear el tema del viaje a Europa y para que quede como claro es que es que ¿por qué se fue a Europa? Europa se va porque porque yo considero de que de que uno puede allá captar algunos ejemplos exitosos algunos temas que realmente le sirvan a nuestro municipio lo que se gaste sí como dije hace un momento 10 o 20 millones de pesos pero pero lo paradójico de esto es que los contradictores políticos de los medios salgan a criticarnos a nosotros diciendo que no hemos avisado o que nos vamos a gastar un poco de plata no es cierto pero es que los otros alcaldes también fueron a Europa Valdemar Río fue a Europa Ricardo fue dos veces Juan José fue a Europa Bonilla también fue a Europa supongo que los han de haber criticado lo mismo les digo yo fui de manera honrada ya a a a captar un lo que me sea unas charlas a preguntar y a indiagar porque yo soy bastante preguntón y capto y a y a mirar que nos puede servir para Santander de Quilichao y en ese sentido estoy totalmente tranquilo con mi conciencia eh vengo aquí y presento un informe que es totalmente legal y para que con eso se acabe tanta 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 irregularidad que pasó aquí con las críticas que son en últimas entendibles porque son los contradictores políticos en eso no es que me preocupe a mí mucho quedaron dos proyectos muy adelantados uno con con el con el director de la agencia de cooperación internacional de Francia que tengo que empezar a enviarle documentos y en la ONU en Suiza también ya hay un proyecto eh que vamos a adelantar para una para una colaboración en el tema de logística para la prevención y atención de desastres naturales en España no dieron nada porque aparte del conocimiento porque dicen que están quebrados que la recesión y que el tema económico es muy difícil pero si logramos algunas cosas quiero que esos dos proyectos puedan cuajarse y echar para adelante o sea si se logran eh eh conseguir eh aprobación para proyectos que que ya se adelantaron mucho alcalde eso es lo que nos quiere decir o sea ya se presentaron proyectos ya se hablaron de algunos proyectos eh que van a beneficiar a Santander de Quilichao desde Europa si efectivamente quedaron planteados ya dos proyectos ya quedamos con todos los los la la cruzados en el tema de correos electrónicos de teléfonos vamos a empezar a empezar a enviar a una documentación adicional y con ello aspiramos efectivamente pues traer unos recursos para nuestro municipio y de esta manera poder ir mejorando todas las cosas provechoso entonces alcalde este viaje a Europa porque le va a representar a Santander de Quilichao visibilizarse mucho más a nivel internacional porque el solo hecho de que un alcalde de un municipio como Santander de Quilichao asista a este tipo de eventos y que presente proyectos en Europa para beneficio de la comunidad de su municipio pues eso genera mucha confianza y genera genera la alegría de que se está haciendo un trabajo de que se está mostrando un trabajo y de que se está gestionando para beneficio de las comunidades más necesitadas y es muy importante también el impacto que tiene en la mente de uno de llegar a una sociedad como esta organizada para el tema de movilidad en donde todo funciona como un relojito y no se imagina Quilichao de esa manera algo tenemos que sacarle y en eso no nos quepa la menor duda yo soy un tipo hacedor de cosas soy un ingeniero y de esto vamos a tratar de replicar muchas cosas importantes aquí en Santander de Quilichao alcalde finalmente porque ya se nos agota el tiempo tengo entendido que un proyecto que usted vea presentado para el tema de regalías ya está listo ya los dineros se adjudicaron o están para desembolso lo que tiene que ver con la adecuación del entorno de la galería municipal lo que es la plazoleta parque de los taxis parque de los cholados y posiblemente la zona del centro comercial de la estación bueno nosotros tenemos tres problemas duros en Santander de Quilichao drogadicción que ha sido difícil sin embargo ahí hay unas líneas que estamos construyendo porque no hemos podido tenemos un proyecto presentado para la construcción de un centro de rehabilitación y ya hay unos recursos andando para eso sino que no ha sido fácil otro tema difícil es el tema de seguridad nosotros hemos logrado aquí diferentes intervenciones de más agentes de policía de más cámaras estamos gestionando otras cámaras estamos gestionando un CAI móvil nos hemos movido con el ministerio de defensa por todos los lados y hemos logrado bajar un poco el tema de los diferentes problemas que hay con nuestro municipio en el tema de seguridad y el otro problema que estamos cogiendo por los cachos es el tema de movilidad y organización de espacio público para ello lo que planteamos nosotros es un proyecto a regalías en donde la plazoleta se pavimente y el pavimento se haga con unos ladrillos que demarquen ya el puesto para que quede marcado vamos a tratar de hacer una obra desde el frente de Cicol hasta abajo donde termina los cholados me gustaría que en algún momento vamos a hacer una socialización con los comerciantes y obviamente está en los medios y de esta manera se muera podemos estar en planos pero lo que estamos pensando aquí nosotros es que miércoles viernes y sábado que son los días de mercado la gente ocupe las calles los días los otros cuatro días que no son de mercado la gente que quiera vender en Santander de Quilichao o está dentro de la galería o está en la plazoleta y las calles tienen que quedar absolutamente despejadas es la propuesta que tenemos ya hemos apropiado mil millones de pesos de regalías estamos pendientes del desembolso y es una obra que hacia noviembre tendrá que estar realizada y pensamos y con esto vamos a mejorar mucho el tema de la organización de la galería porque estamos pensando en Santander de Quilichao y sabemos de su gestión alcalde esperamos que siga así hombre y que cada día en Santander de Quilichao mejoremos más y que cada día la comunidad de Santander de Quilichao sienta más ese apoyo de esta administración del ingeniero Luis Eduardo Rijalba muchas gracias alcalde bueno yo quiero redondear con tres o cuatro punticos que considero importantes primero llamar a los concejales a que nos colaboren no todos todos están o once están muy bien otros tres o cuatro están complicaditos y que la comunidad nos ayude también a presionar un poquito segundo que ojalá los medios de comunicación que son contrarios políticos miren también lo bueno no solamente lo malo aquí se hicieron juegos nacionales aquí se hizo el estadio ferias Petronio Álvarez se consiguió plata para Bacavimento esta es la Universidad del Cauca hay una plata para la galería tema de seguridad el tema de viviendas acabamos de con el día ayer de celebrar el séptimo día del niño en Mondomo en San Antonio en San Juan primera vez que se hace entre otras cosas alcalde en la Robleda en todos estos lados que se hace descentralizado y hay una noticia como estas que estamos convocando las escuelas y están llegando entre 800 y 1000 niños a cada una de estas cosas dando un esfuerzo de la administración por cumplirle a la gente por hacerle feliz en este mes del niño a ellos pero en eso no hay ningún cubrimiento pero si que metieron a la cárcel hablando entonces la gente tiene que mirar y ser crítica entre esto el pueblo de San Arrec es un pueblo inteligente aquí hay mucho voto de opinión aquí somos la segunda ciudad del departamento aquí hay una gente versada y no dejarnos distorsionar por medios que no nos quieren mucho sin embargo los veo con su pleno derecho desde el punto de vista de contradictores políticos porque no son no han sido cercanos a nosotros y yo los respeto muchísimo eso es válido pero que miren también las cosas buenas que se han hecho como unos recursos que se han conseguido termino agradeciéndole a mi esposa que ha estado frenteando mucho el tema del día del niño muchísimas gracias un gusto trabajando muy fuerte ella ella se ha echado al hombro estas cosas ha estado muy bien en el trabajo con la comunidad me ayuda mucho con mis hijos porque mis hijos son la luz de mis ojos y yo me voy tranquilo cuando ella se quede en la casa con ellos y con mi suegra atendiéndolos y dándolos al colegio y todas estas cosas es un trabajo importantísimo de lo cual te agradezco mucho mujer y termino con lo que me dijeron en Asterland que es lo que siempre digo yo aquí este Santander de Quilichao no es responsable del alcalde únicamente ni de ese equipo como periodista ni del carretillero ni del tendero ni del taxista ni del industrial esto es de todos y vamos a hacer unas acciones para invitar a todo el mundo a que nos ayude a que colaboremos nosotros estamos sin ninguna clase de prevención ni pereza Eduardo Grijalva los secretarios de la administración haciendo cosas produciendo eso no se ve de la noche a la mañana porque el tema de la administración pública es un tema paquidérmico que camina muy despacio uno quisiera que hubiera más rápido pero los resultados se van a ver tengan fe confiemos en ello y que Dios bendiga Santander de Quilichao y muchísimas gracias por atender Alcalde muchísimas gracias a usted por estos minutos acompañándonos hoy aquí en el magazine CNC queríamos que usted le contara a la gente de Santander de Quilichao la verdad sobre su viaje y todo el trabajo que se viene haciendo desde su administración muris